Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a cambiarle el aceite y el filtro del aceite al nuevo Suzuki Jimny. Abrimos el capó tirando de la maneta que se encuentra debajo del volante en la parte izquierda junto a la puerta. Abrimos el capó desbloqueando el gancho que hay en la parte central. Y fijamos el capó con la barra destinada a ello. Para que el aceite escurra correctamente tenemos que quitar el tapón. Lo giramos y lo dejamos a un lado. Ahora en la parte inferior tenemos el filtro del aceite que estoy señalando y después tenemos el tapón del aceite que es un tornillo. Antes de nada es importante que el aceite esté caliente de forma que pueda fluir mejor cuando lo saquemos. Por ello si el motor estaba frío lo dejamos encendido un tiempo para que se caliente. Y ya después comenzamos con la operación de desmontaje. Colocamos un recipiente para recoger el aceite que va a caer del tornillo y también del filtro del aceite. Para quitar el tornillo del aceite utilizamos una llave de carraca con un vaso de cabeza hexagonal de 14 milímetros. El aceite debe de estar caliente y debíamos de haber encendido el motor antes de empezar cualquier operación. Una vez que abramos el tornillo y quitado el filtro el aceite comenzará a fluir más fácilmente si está caliente. Hemos pasado a cámara rápida el drenado del aceite porque lleva bastante tiempo. Cuanto más tiempo dejéis goteando el aceite será mucho mejor ya que el aceite es el encargado de limpiar todo el motor y sus partes mantenerlas bien engrasadas. Si dejamos aceite viejo o demasiado aceite viejo dentro se mezclará con el nuevo ensuciándolo. Ahora procedemos a sacar el filtro del aceite. Utilizaremos una herramienta especial para ello. Una llave de cadena que tendremos que abrazar al borde del filtro. Esto es importante que ya viene con unas muescas. No lo hagamos al centro porque podremos aplastarlo. Como dije anteriormente ponemos la bandeja para recoger el aceite. Que luego deberemos de llevar a un centro de reciclaje adecuado para estos residuos ya que son altamente contaminantes. Antes de echar el aceite nuevo tenemos que volver a poner el tapón del aceite. Y antes de poner el tapón del aceite lo recomendable es sustituir la junta del tornillo para que no tenga fugas y ajuste bien. No cuesta nada y nos puede evitar muchos problemas. Como podéis ver es una sencilla arandela. Este es el filtro del aceite y la llave de la cadena. Os muestro como tiene que ir enganchada por debajo. La llave de cadena es fácilmente ajustable. Ajustamos a la medida del filtro del aceite para que cuando estemos debajo no tengamos que ajustarla ya que la maniobrabilidad va a ser peor. Mojamos con aceite la junta del filtro del aceite. Esto es para que selle mejor la goma. En el vídeo habéis podido ver como he utilizado una gotilla de aceite que había por debajo. Para colocar el filtro de aceite tenemos que apretarlo con la mano. Simplemente eso. Apretamos con la fuerza que podamos pero lo hacemos con la mano. Nunca utilizamos una herramienta porque al darle más fuerza y al calentarse en su uso durante los kilómetros es muy probable que tengamos que destrozar el filtro del aceite cuando queramos volver a quitarlo. Después de poner el tapón y el filtro del aceite vamos a llenar con el aceite. He utilizado el primer recomendado por Suzuki. Un 0W16 para un excepcional arranque en frío y un bajo consumo. Este aceite tiene una viscosidad más baja que otros que se utilizan tradicionalmente. Con un rango de temperaturas del motor más amplio y más estable. La cantidad de aceite que tenemos que echar es de 3,6 litros. Según vamos echando tenemos que ir comprobando la varilla del aceite para que quede por encima del punto mínimo pero nunca superando el punto máximo. Una vez que hemos terminado de echar el aceite arrancamos el motor y lo aceleramos progresivamente hasta 3.000 revoluciones por minuto. Esto facilitará que el aceite pase por todos los huecos y rincones del motor para lubricarlo correctamente. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También comprobamos por debajo, en la parte del filtro y del tapón del aceite, que no tiene ninguna fuga. Ahora vamos a resetear el contador del aceite, ya que este vehículo controla los arranques que hemos hecho del vehículo, las velocidades y todo para sacar la calidad del aceite, por lo que resetearlo es importante para que no nos salte el aviso antes de la cuenta. Para ello mantenemos pulsado el botón de la derecha durante unos segundos y podremos acceder al menú. Giramos la ruletita hasta que llegamos a la opción cambio de aceite. Pinchamos de nuevo y dejamos pulsado en reinicio durante unos pocos segundos y se hará correctamente el reinicio del contador del aceite. Después de haber tenido el motor arrancado un rato, lo paramos y volvemos a comprobar la varilla del aceite. Para verificar que el nivel de aceite se ha quedado por debajo del nivel máximo y por encima del mínimo, una vez que se ha repartido por todo el motor, hay que intentar dejar el nivel del aceite lo más cercano al punto máximo. Si hace falta rellenar, volvemos a rellenar hasta que quede arriba, pero sin pasarse. Una vez que hemos terminado el proceso, retiramos cualquier objeto que hayamos dejado encima del motor y cerramos el capó. Si os ha gustado el vídeo o os ha servido de ayuda, no olvidéis suscribiros y darle a like. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.